Hola gente linda, ¿cómo andan? Hola a todos los nuevos conductores que quieren el día de hoy aprender algo nuevo al volante. Bueno, el día de hoy les vengo a hablar sobre los direccionales. Sin duda es algo invaluable a la hora de comunicarse con los demás agentes de la vía. Ya saben que ustedes, bueno, pues pueden manejar el volante, la barra de cambios, los pedales, todo. Pero ustedes no están solos en la vía, ustedes tienen otros agentes más en la vía. Díganse, peatones, otros carros, ciclistas, motociclistas, camiones, buses, muchos agentes más hay en la vía. Y más, si ustedes viven en la ciudad, cada vez hay más agentes viales y por lo tanto ustedes deben de tener una forma con la cual comunicarse con los demás agentes de la vía. Obviamente, pues como no se puede con un altavoz ni un altoparlante, toca con una de estas partes, llega a ser los direccionales. El día de hoy vamos a aprender a utilizar los direccionales, que es una parte que les va a servir mucho para poderse comunicar con los demás agentes de la vía. Que no se confundan, es una forma de informarle lo que ustedes van a hacer con anticipación al otro agente de la vía. De esa manera, el riesgo de tener un accidente se va a reducir. Bueno, sin más preámbulo vamos a comenzar. Los direccionales quedan ubicados en la parte izquierda de las palancas del carro. Pero detrás del timón hay dos palancas, una a la derecha y otra a la izquierda. A la izquierda quedan los comandos de las luces, por lo tanto aquí quedan los direccionales. El del lado derecho vendría a ser el del limpia brisas, pero hoy pues no vamos a interactuar con esto. Y vamos a interactuar con la palanquita del lado izquierdo, que es la de los direccionales. Siempre en su carro va a ser al lado izquierdo. Bueno, si ustedes quieren ir a la derecha, simplemente avisan hacia arriba. Y pueden ver que acá se prende una flechita verde. Y si quieren ir hacia la izquierda, mueven la palanquita hacia abajo. ¿Listo? Izquierda, palanquita hacia abajo. ¿Ok? Muy sencillo. Y pues la devuelven a la mitad, suben a la derecha, mitad no es nada. Y bajan para ir a indicar hacia la izquierda en todos los carros es igual. Bueno, acá como se pueden dar cuenta, el carro tiene el intermitente, o sea, la direccional del lado derecho activada. Porque está indicando que va a girar a la derecha. Y como se pueden dar cuenta, la luz intermitente del lado derecho, tanto adelante como atrás, se le activó. En este caso es lo contrario. Se prendió la luz del lado izquierdo, la intermitente, el direccional izquierdo, tanto adelante como atrás, como se pueden dar cuenta. Bueno, cabe anotar que el direccional se quita solo cuando ustedes hacen cierto giro de timón. O sea, cuando ustedes van a girar en una esquina, digamos, el direccional se va a quitar automáticamente. Pero cuando ustedes cambian de carril, digamos a la derecha o a la izquierda, bueno, dependiendo, ustedes no hacen mucho giro de volante. Ustedes se dan cuenta, ustedes giran un poquito por ahí hasta acá. ¿Se quitó el direccional? No, no se quitó. Por lo tanto, ustedes deben de devolver la palanquita. Entonces, esa es la diferencia. Si ustedes van a girar, van a hacer un giro de una calle o algo así, el direccional se les va a quitar solo porque hacen cierto giro de timón. Pero cuando ustedes cambian de carril, el giro de timón es muy pequeño y el direccional no se quita solo. Ahí sí tienen que ustedes devolver la palanca. Bueno, gente. Entonces, ustedes saben, yo siempre que les muestro un ejercicio, hacemos la demostración. Entonces, vamos a hacer la demostración de cómo sería el uso de los direccionales. Entonces, ahorita me tengo que cambiar de carril para hacer el giro en U a la izquierda. Entonces, bajo el direccional y me cambio de carril. ¿Ok? Una vez ya me cambio de carril, vuelvo y lo coloco para hacer el giro en U. Recuerden que cuando uno hace el giro a la izquierda, como en este caso, baje el direccional, por lo que es giro a la izquierda, pero cuando giramos a la izquierda tenemos automáticamente el pare. Como les dije en un video anterior, venía una moto, entonces tocó parar. Eso no quiere decir que el direccional se quita solo cuando enderezamos el timón. Vamos aquí derecho, miro al frente de la vía y aquí vuelvo a girar a la izquierda. Más o menos el direccional se baja, o bueno, se coloca, dependiendo hacia dónde vaya, en izquierda o derecha, faltando más o menos unos 20 metros para llegar a la esquina. Una visión más real, un punto de referencia más real, sería faltando más o menos una casa o dos casas para llegar a la esquina. Aquí me voy a cambiar al carril de la derecha para girar a la derecha. Mira, miro espejos, puse el direccional faltando para cambiarme de carril. Ahora sí coloco el direccional para girar a la derecha. Subí el direccional, el direccional hacia arriba para ir a la derecha y hacia abajo para ir a la izquierda. En este caso fue hacia arriba para la derecha. Enderezo y como pudieron ver, cuando giré, el direccional se quitó solo. Siempre el direccional de su carro se va a quitar solo cuando ustedes giren. Aquí nos vamos a girar a la derecha. Subo el direccional. Suave. Llego, tengo el pare, me detengo un momento, miro a la izquierda, miro a la derecha. Eso igual lo dije en el video anterior, lo pueden revisar. Es un video justo al anterior a este. Dije eso. Enderezamos. Y listo. Y bueno gente, eso fue todo por hoy. Eso fue el uso de los direccionales. Recuerden que siempre lo deben de colocar, siempre que se vayan a cambiar de carril o siempre que vayan a girar. Recuerden, si este video les gustó, denle like, comenten, suscríbanse. Estaré siempre, subo contenido, todos los domingos subo un contenido nuevo. Para esos nuevos conductores, si ustedes quieren perder el miedo a la hora de manejar, lo que deben de hacer es suscribirse a mi canal y ver mi contenido que está muy bueno. Ya recuerden, todos los domingos, como ya dije, subo contenido nuevo. Eso fue todo por hoy. Recuerden siempre colocar los direccionales, que es una forma para comunicarse con los demás conductores. Y listo. Chao. Chao.